Música 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 Amén. 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 y 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 va a tomar la dipenden en el Estado. Pero no es que os voy a presentar el león de la paz y lo rite. La gente que querésse,ите cuáles lo jatis. Y a la vez que los abuelos se convocan en la paz y a pereza. Y a la vez que no viedas, así lo diberikan a la mayor del ombudsman. Y a la vez, lo que se sienta es la vida y a la vida. otra vez la comunidad cantando con los amigos los que están trabajando son de los dirigentes sus expresan sus intendidamente sus hijos sus hijos los que sacos de lujo nacimo parirpurnan de la rata de la dora ayer de la noche y Uno por déc werenas, más, 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 más. Ellos, todos los ilipinos, todos los misterios, C при adjustments y todo lo. Todos han t Mutta Bo режим, porque es un sueco realmente. Partena de frito es uno de los santos y dos años de derechos. en el punto no en el apado o no desde lasaciones y entonces en la vida en laYeah en laera de alineantes y en el barato de alineantes en el barato en el barato y en el barato y en el barato en el barato no no perdote la petebi sangsayana mark di poramong tanisam y mungkul atom yang telaten gine rongolak pasiten teman bumi cengkar datisubur lemak padas dati mabur satenah opokang tinandur sepulur tangkar pemangkar kaburyan dati pari polo bijotuh hambijet poinganti koyo manglung ngomong wipitani koro jokoyo piti iwen gine lar ing pangunan jen manci ratri bali meringkandangi diwidiwi nari kosumono datanono caranekan jangan kukin ancing palang alat petebi tindak durjono juti yang manci dahlu kapir ngelamat-lamat suaranya puji sesanti meringkusti kang moho suci meratandani kawamun tokatah ingkingsan ngerasuk agami senajian pomarno-marno agamani bidu-bidu toto sarani nanging tetep nyawiji kacinti najinan doyo dinayan mongkin emong datanono kang cacat-cinacat datanono kang rumong so bener pribadi karono panembah lantangi badai kumujutake rasa syukur meringkusti kang urpeng dumadi dudugaran rusakin berberayat langsung tentu wau ingkang ngerdani proje ngastimo penangkino jatno matanono pilahani dewi-dewi yang buto rasekso ketek praguso penditu peparat diwisik lamun ratu menangat jeluk jenis tentu dosa menamani rodoso sepuluh namu mesta nih jeluk sang prabu kalimatoyo ya prabu kunto dewa dharmokusumo yudhistiro sado diwisik kang koguno tarikromo yosanga joto satru narindro berbudibawal soto mahambak poro martwang gung kinasihan poro diwo kinamuleng poro widudari kinasek saman ngeratu penuh huruf adhan ngungkul ngungkul dianggapkan kasor yang sesami apatawala buahani sang noto sung buka wongkang nandang kalupan angisong wari wongkang nandang kasadana sung fukum parangkang nandang prihatin yaitu gendung ngungkul diaring jadang dihuri ke prabun tanpa ngang ratus ratri tarongan pedoti pinung gel kang hawi cari toh dharmokusumo yudharus patimani sang bumbu noto keparang nios sinuwaku istigil binakur otolenggah damparkan pinaripik ingkan cono pinati ingso cionoworkno remek tabut perang pedani sinebaran sari-sari kongas ginondeng bidulisah depat kesturi dan ayak jangkianeng poro biodokatanggung manggung joko kalororo ingin sang ngambil pocorong prabun banyak dalang sawung galing arduwani kok kacum mas dwi panggwengkang sarworo mungkin nabuta laring manyu rokanan kiring kongas gandani sang noto pindu perayangan belabar tubuh gunter yang pamuraan tembidika ngamulat sinu sifat kaman umsan panyayah sang bantara darmo diwani kesan kemana ngejuwanta binayang bayang sakungin poro hapsari kaswargan tanono banek malangalisi suket gudung kayu tarubah samirono tata lumampah ingkang kapiar samung ceng peksing kok lanjala ingkang minuh gulintara tak binaruk suwaraaniknya yabdi tanong kriyok tinggibah kemasan ingkisang ngepargana putkar ticat kapiring tatbutan pating tarengkelang pating tarenggeling samibalkan dilormat dioroko mubiasa keteng penanggilan kelasin tentuwa ingkang nembi pratko kajawi ingkang ngayang pandi toing satwargo sang mahar siwiyoso ya sang bekalan apiyoso ya tersno dwitoyono ya sang sutikno prowo ya arancoko prowo pandi towa sisi limpat tingkang gunan putus hari ringreh ingkisang niskoro lengkai rojina jarang kawani kengwayah lengkai rojina jarang kawani kengwayah itu pun di kota warnanipun kadang panenggak panduwa satriya unggul paneng karena dia berkodoro ya sang dimosinno ya proto seno ya bayu putra ya sang gondolastrat mojo kagak perkosa kudek simbar dojo ngeregemeng santrana panjaya melintang dimosetikan waktutu enoko ingkang maduku hamariklu kadang pamati aneng panduwo santrana panjang matukora ingkang kakasih aneng jalan noko ya uratain herjuno ya sang pamati kuntadiyo wibadso bagus warna wingin pas morni pamungkasin pasib ingkang lengkak jajar kawan ingkang noko sang kuntadiyo tuh kunik koto warnanipun nguragil panuwo kembar seorang jajaran ma satrana bumi lah tahu ingkang kakasih aneng pulom aneng sya diwo que se mire de profesmas de profesor de Don Juan se le pido al profesor que se mueran y se mueran en la montaña de Israẩy después de que se mueran en la parte de condenas hasta que no sepamos se lo dure el margoyo, no lo tengo que decirlo de los brazos y a todos los brazos y a los que sepamos, 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 en acaparados si no lo dure el margoyo, ya lo tengo, sepamos, sepamos, sepamos ¡Gracias! 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 Aborian O Chonioruri O O O O O O U U U Rurah Pangrehe U Cor ¡Suscríbete! 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 cuando las de las piernas se han detenido las partes se han empiezo tras todos losies de Mindana y un hier se manten lo mismo si han se han el el los 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 ya ellos todos los 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 El desegado se están viendo un ladrillo por el mundo, que no puedo hacer nada más oír a mi vida, ¿qué es así? En tú y camionas les hablan de los padres que no hay allí, una vez más que los dijeron, espantadugas, se llamar y ato de los padres que no hay allí. Lo que quiero decir es que no se escucharon a todos los padres, para que te lo muñe con yu'o así que ya mayah prabu bolo dimoye para que nirolan pangá dekti niro usda tompo akaryo suporno diasing pun kaki uralibat putiastutini pun kaki itu mulitampano nonggir okrosono kamu no 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 derigi gunawalane pamudiku lo Pangez tu patrón o canje que ya, lo pundi, da tu soto jimat paribé. Uto prakbu, bolo diwoye. Wah, abyo so kakekku. Sarabungu no projo kastitno. Aku katorrake, sumung kemeng pangabektiku, tanpa rolo abyo so kakekku. Uto kuggero perkudoro, ya. Pangez tu patrón o kakekku, pangez tu patrón o kakekku tanpa rolo abyo so kakekku. Ya, pangez tu patrón o kakekku, da tu soto jimat. Nadian kulo semantinu kakekku, Sarabungu no projo kakekku. Kulo ngatorrake, sumung kemeng pangez tu patrón o kakekku. Ya, ya. Uto kubagus. Arjuna pangez tu patrón o kakekku, da tu patrón o kakekku. Nadian kulo semantinu kakekku, Sarabungu paduka, kulo ngatorrake, sumung kemeng pangez tu patrón o kakekku. Nadian kulo ngatorrake pangez tu patrón o kakekku, ya. Ya, ya. Arjuna pangez tu patrón o kakekku, pangez tu patrón o kakekku, kandising yang kajawi saking meniko bingayang manah pulotan popebindan. Dinerawe paduka wantan projo ngastinu meniko persasat tumuruning jawotos uroloyo ingkang nedio materdaa kenugro bodemateng titah pujangkoro. Putu Prabu. Putu Prabu darmuku semua ya. se muñeco pun kaki ngir bunga yang kiaseng pun kaki tanpa upomo yawit prataneng pun kaki onokrojengastino iki pinahargio ngagem upocoro ke prabon engkang mangkono persaset bangkit njunjung diwa ke praboneng pun kiyak kawulun munigjikan jiyak namung mugyan dadus nungin kawuningan saltawis wonten bat engkang dikatos engkang bat di ulos punakan periksa kemateng padu koko kanjengi yang tanem dan putu prabu bat perkorobo giri inggi yang mboten sanes kajawi lelampai nipun payah padu koko ropando mewah urowo sami perangge gempuran ingkang sinepat baroto yudho jayobinangun ing mongko ingkang kinaryo jalarat tinggi amung projo ngastino kanjeng yang keparngo pula yederek matur mitrang sesambetan kalaman pangan digalipun yajis amyajim ni koko ropawiyang iya iya semangat rugi kuleyang kumaya padu koe yang manduro menami miturut sejarah utawi jaryos padu koko kanjengi yang wiosom niko nate jumeneng noko binatoro wonten negari ngastino iya panjen mengkundung kajawi meniko yang mula nate mireng pangan digalipun swargi yang penembahani ngetal kondol kanjengi yang mahar si waro bismo nate ngedi komekatan negara ngastino kui sing duwe kuraliyo yuaku teksipun kanjengi yang bismo pandawa kuro wakui mong duwe waweneng teksi mong ngako ni nanging sing duwe ni penengsak putwe kui pun kaki ngetal kondo mula jopo dodinggo erbutan meniko lo kanjengi yang ingkang ketilo bebingung manahipun kayak paduko poro pandowo ingkang meniko keparngo paduko kanjengi yang paring damu istoripun kados punji kajawi saking meniko yang ngunguning manahkulo saksampunipun baroto yudho meniko dan dos pssst wibib mula minongko duhto pamungkas mateng negari ngastirno kelampaan paling ageng baru today dojo ya binangun mongko sedoyo poro sesepuh inget kula sami itu mandang karyo No, no, no. ¡Ah! Ahora, ya es que nos pierda ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 así que sin embargo, Así que se ha metals cerrado, los sueños tendrán y caerán, así que se me manda abierta. Así que se haces en el camino. en un nuevo si no y si no y si no y 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 sin luig wikati siro kalamun ngatur rake panuun ojo marang pun kakang nanging kue ngatur no panuun kunjuk no marang gusti kangmur bo jagat Rakyobender mengkono tokiai semar embregegek ugek sadulito meh meh ya rakenan dadru ¿Para qué? Ya. ¿Y ahora se severity, la gente dice. ¿Cara si, el señor bingón ke anak puto? ¿Bingón que anak puto, también? No, yo quiero. Bergegag, gugag, gugag. ¿Sat duñito? Me, me. ¿Ok, te dijeron qué va? ¿Se entiende quién? ¿Las muera ni qué. ¿Una gente entiende? ¿Una? ¿No es cierto? ¿Blas? No hay gente, no hay gente, no hay gente. y le preguntan, no es muy bien muy bien muy bien y se me parece muy bien muy bien cuando me parece muy bien muy bien sepapte, ahora separece ahora separece no, no, no separece y separece Entonces, ¿no? y el futuro de la vista quizás que hay gente han hecho porque hay gente es mejor si hay gente que interese hay gente que se habla mucha gente mucha gente hay gente que no si, hay gente que ríos. Pueblo. Pueblo es muy bien. Si hay pocas personas, no quieren que suerte, no quieren. No quieren que... No quieren. El mensaje de suerte, que trabajan con el ser de hijos con uno. El niño se muere a los niños. Ustedes se muere a los niños. Pero si no se muere a los niños. Si no se muere a los niños. Se muere a los niños, los niños se muere a los niños. es el plato si es vicio de comer no es el plato hay que decir al dia del plato el plato ahí hay un con lo dibujo para que no se hacapara si él lo pusiera para que no se hacaparse si él lo pusiera si él lo pusiera así él lo pusiera ahora mismo Estas deben las, ojalá que hay una alaña. ¿Qué? Si pueden participar de ese marido, ya están bien las. Ahora, siempre los arraste, los arraste y los arraste y lo arraste, Es bien. Ahora nos vamos a las, vamos a las antes, vamos a pagar que... es que te arrastes, para que te arraste. ¿ Entonces? muy bien Peneban Pancen Menikolres Menopengkang Sampun Padukkodawahakan Iya Kepriyek Pancen Kalau mangsani pun Tiang menikol Menawi Pinaringan nikmat Saking gusti Menikosok Supi Lali Purwodoksino Lali Kale Sumbre Lali Bersyukur Lali Manembah Nek perlu Sikmok Apa Bukti Kau ya Jomong Mata Nomong Ini ngomongong Yang Gopatonan Tengsik Kau Nari Bersyukur Kepiye Ini Ini Kepung Ika Waktu Sing Lunggar Ini Waktu Lunggar Nyatanya Bapak Sing Dikati Sampai Sampai Seng Nyatanya Seng Ditu Seng Ngerti Mareng Lelakon Ini Jadi Nanti Kamu Arti Patoan Di Watek Orang Puter Layah Lunggar Lunggar Ini Pupung Ini Waktu Lunggar Lunggar Apa Loh Loh Waktu Lunggar Orang Isha Nek Nek Malah Gawat Loh Tik Gawat Orang Nek Waktu Lunggar Kok Dage Lantok Ke Sore Tite Nono Panggir Nek Im Buri Menti Bentayong Loh Dage Sak Mudah Layah Padahal Ini Menter Tengah Wengi Panggir Guyan Rampung Buk Kodak Ini Saki Seneng Seneng Orang Isha Mukal Mukal Layah Yeh Yang ini Beribut Eh Ini Tulip Eh Supaya Orang Riputi Sangat Penembahan Orang Beribeni Eh Sari Bendaramu Wiyoso Eh Penembahan Monggo Sabtawis Penjangan Kulaturis Semeni Eh Supados Eh Kulah Gwoten Pekewet Anggir Kulah Badinya Jari Kali Anak Anak Kulah Eh Lan Malih Pun Keng Putra Wiyoso Supados Anggir Pusari Gwanger Boten Keber Begen Eh Kali Anak Anak Kulah Sami Gojek Mengkurno Yogyai Eh Gih Wagoh Kulah Turis Menis Saking Sama Tawis Sangat Di Penembahan Anggir 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 Un ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le hablan, es lo suficiente jujur di comer no, no no, no no, no no, no no no, 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 no. y si lo hablo pesado, fue muy bien ya, una nada así es lo que el banjara de Israel yo tengo que entender, son 6 que se pake en juego ¿pues-las 6 que se pake en juego? así es la bien asumida por primera vez lo has visto aquí está la espalda carece aquí está en el centro es que aquí está ahora lo que está sucediendo si hay feliz si la gente quiere siempre está es lo que se está diciendo lo que está haciendo no hablar de los 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 sí los 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 los, muestres en reír los 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 los, todos los 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 noches los los fines le dices es ¡ohahahaha ! las cosas así, usó hemos dormido uno que era los esos días nos taxi eso es eso ifirás luego lo se muñeca, si muñeca, mati ya lo se muñeca, se muñeca oooooooooo, si muñeca no lo digamos que se muñeca, pero se muñeca en la vida yayayayayaba se muñeca, si muñeca, después de vez que se muñeca, ya no lo~~~ entonces a pesar de vez que no lo hacía, antes de vez que se muñeca entonces aquí se muñeca, ya sí, vioñeca, se muñeca, La patrón es muy bien. Había que el servicio de la profesión. Había que el perma de México realmente bien. En realidad. Cuando los profesores tienen ellos, en un padre de la gente, Hey, en un paro de machete. Los mando a mi cuerpo. En es una de mi. Pero sahas que las leyes, sepamos la atención. Es que nunca le llenoco Ibu Erika Ah ah Que se le llen Ya Yang terhormat Ibu Erika Suroto Begini Bu Yo, yo quiero preguntar un poco a poco Se pengetahuan yo hasta ahora, PT. Sarana Multigria Finansia Seguid es que se dirigió a la dana de pasar muda Que sektor real, perumahan Melalui lembaga penyalur KPR Dalam arti, lembaga penyalur KPR akan memiliki dana segar Untuk menyalurkan KPR baru dengan tidak harus menunggu diterimanya tagian dari para debitur KPR Saya ingin mendengar saja, sampai saat ini sudah berapa yang ibu alirkan? Magabu Belum banyak pak, baru 1,9 triliun Wah, tepuk tangan Aduh, aduh, aduh Terus Kira-kira bagaimana bu itu? Ya selanjutnya harus lebih banyak lagi pak Supaya memberi kesempatan lebih banyak orang untuk punya rumah Oh begitu Yang ini, ini yang kedua bu Berarti nanti kalau lembaga penyalur KPR sudah lancar mengalirkan dana sendiri Dari pasar muda Dengan menjual tagianya Ibu mundur dari kegiatannya dan menjadi karantor Sama dengan cerita malam hari ini Karena di Astina sudah ada yang layak menjadi raja Abiyoso mundur kembali ke pertapaan Jadi maha guru Baik, saya doakan Kegiatan ibu berhasil memimpin SMF Melaksanakan amanat pemerintah Agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak Selamatkan, bayangan lagi ya bu ya Oke pak Oke Matur sembah nuwun Bu Sekarang saya ingin apa itu Kira-kira bu Erika Kalau nembang gitu Yang kira-kira Apa gitu tembang apa? Monggo Gak apa itu Gak usah pergi bu Monggo Kira-kira tembang apa? Lerilir Nah Ya, ya betul Yuk ibu-ibu Sekarang nanti kalau ada apa Keserimpeti Ibu-ibu bisa membentuk Moga Moga bu Betul Betul sekali bu Itu nasganya sudah pas bu Moga Moga bu Erika Moga Lerilir Lerilir Penek nobri Manggirye Tanjure bu Apun-apun mana ini bu Manggirye Lerilir Tanjure Uwesu milib Ampun gage-gage Menek Moga Pak Sunni Malik Bu Betul apa Apa? Gak bisa Pak Gak bisa Apa Pak 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 Parnikimawan Pak 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 Parnikimawan Oh Pak Pak Parnikimawan Betul apa Apa Bu Nanti aku Nombangnya Cora Londo Tapi ya Pak Jadi Dia menarik ke pepet Anu Betul apa Bu Cora Nopo Wala Keke Cora Inggris Nombangnya Mas Luluk Ya Selain itu Mas Luluk Kemawan Oh Ngeten Pokok ini Prawirosakus Jaya Indo Buat Buat Oke Lerilir 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 Pandure Wasumilir Tak Ijur Yor Roryo Tak Senggup Pengantem Nanggung menos Tidak Tidak Tidaki Karl High Amén. Ya surah, oh surah, oh surah, oh surah, oh, oh, oh. Duh, mah pedang dapat telur. Yee, wah bagus, bagus. Saya, saya, mas. Nah, mereka yang tanggap untuk saya, aku harus menjual mas Parniadi. Mereka, apa? Pak Parniadi, gue, Kepala RRI Pusat Jakarta. Ini, sejak dulu aku matur dari Pak Parni, aku harus matur dari lagunya, Isan. Lagunya apa? Ini adikku, Giono Eskar. Ini pemimpin dari Karawitan Sini Jawa, RRI Pusat Jakarta. Ini ada lagu yang yang judulnya lagu ulang tahun, SMF yang kelima. Oh, nggak tahu. Ini karyanya adikku Giono Eskar. Yuk, coba mas. Saya ditindaknya bareng-bareng. Mumpung, ini benar-benar ulang tahun yang kelima. PT Sarana Multigria Finansial. Ayo, tolong apa? Tindaknya bareng-bareng. Makkah. Kemah. Tindaknya bareng-bareng. Kepala-kereng. Kemah-kereng. Kepala-kereng. Kepala-kereng. ¡Ya! 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 Lagu, PT Sarana, Multigriya Finansia. Ini dikawai lagu, Adikku Giona. Ya, api pelok pada tembah bergas. Ini menjadi lancaran. Ya. Nah, ini saya matur dikawai Direktur RRI. Ya, akan mengembang. Tapi, kalau ngapain, saya akan menarik, saya akan menarik, bisa sambung sekabai-kabai ngomong politik. Ya sambung, ngomong budaya. Ya sambung. Hanya mengembang, ya awar. Wah, ya. Ya, mengembangkan dengan gedung kesemian. Wah, kalau Pak Dekarwo, ya kalau Pak Lulubarang, wah, ya. Yang merisakan, Presidennya. Wah, ya. Mas Parniati, apa yang diupayakan RRI dalam membangun jati diri bangsa berbasis budaya. Nah, maka. Enggak, Mas Petro. Ya. RRI menikok, wajibannya pun, nguri-nguri ke budayaan Indonesia. Nah, sekarang ini pun, kantri yang gelar seni budaya, kantri, maringi sesuluh, sesorah, nilai-nilai, nilai-nilai, dicampur apa nih ya? Oh, baca napa, napa, baca napa, napa. Maka, bebas. Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Misalkan. Oke. Pertunjukan Wayanglet malam ini, dari lakonnya saja, sudah mencerminkan bagaimana seseorang itu, lahir, rabi, mati. Lahir, menikah, sampai meninggal. Ya. Seorang Wayoso, seorang biasa, adalah tokoh, yang sangat berpengaruh. Pernah bahkan, contoh, Pak Hartol Mahdum itu kan contoh, Lengser ke Prabun. Ya. Adalah Resyabiyoso inilah, yang Lengser ke Prabun, menyerahkan Kerajaan Hastino, kepada putranya, Pandu Dewanoto. Ya. Karena beliau ingin, memusatkan perhatiannya, menjadi, Orang Suci atau Brahmana. Oke. Saya kira contoh, Luhur. Jadi, meninggalkan jabatan, eksekutif, lalu menjadi, Pendito. Lengser ke Prabun, Madek, Pendito. Contoh ini pun, inggih, Begawan, Abiyo Somniko. Oke. Lalu, 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 Lengser, dari hati, Nurani. Lalu, memutuskan perintu, di hati, Lalu, Lengser itu, dibengok, Lengser. Ya. Dilapa di deЕmo, pak mantep. Ngeень, N iku, Di demo, karna korupsi, pak mantep. Ngeń, URWI Nhakek, kita meluan, batenanan batenan, besar ke Prabun, mereka yang ngeblak. Lengser ke babun, digo, Oke, terbalas. Lengser ke babun terus, Metekg. ня, Matu Duun. ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, Quién, 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 Q este es todo lo que pienso supongo es porque está en estado no cremoso y se desarrolló la búsqueda como esto también esto también es como para acá y se ven Hayang esta Hayang Tampoco ¿Puede lo que ven? Es que ven la beba Por favor, para que la madre ¿Puede? ¿Cara que tiene algún tipo de pensamiento de impersonación de los alumnos? En cuanto se Gracias por ver el video 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 ¿Verdim? NOTIC P puisque es una ciudad sin unido Y una ciudad sin unido Una ciudad sin unidos Laszlo Y si se escucha, manda de decir, salienta, manda de la gente, Yo lo digo, vamos a establecer, vamos a dejar de nosotros. Y si nos pido, no se lo han bajado. Si nos pido. Ya, yo voy a ir. ¿A que? Yo creo que no se lo ha degli aislados, viro. Ya, nosionamos. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 y la que yo le pedo de nuevo y se pasa 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 ya ya y se pasa contemplación en la diapur y se pasa no, 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 no. y, está bien. Yo tengo mucho dinero de mí. cuando me doa pensar. Bueno, tengo que ser mejor. Bueno, tengo que ser más cómodo. Lo que es una persona y una persona, yo tengo que ser mejor, lo que quiero, lo que lo que me doa es el borde, lo que si yo voy a las un que te van a hacer. allí nos vamos a, Gracias por ver el video 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 en fuera con Dios que no hay populares como es a la gente y está en la humanidad ¿no? y entonces Dios tiene que contar Dios tiene que tener Dios es un cierto ¿sí que no lo haces ¿sí que si tu la de la llave no hay que te mover no hay que me enviar ¿me o. ¿no? o. ¿no? 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 entonces Entonces, eso es lo que me entiendes, y entonces, cuando el mundo haces, lo que muestra la la por waduk Entonces si no soy, lo que sepa' lo que sepa' lo que es autor de budaya La budaya era muy bien, muy bien, muy bien Así que matur sepa' lo que Eso es lo que sepa' lo que sepa' lo que sepa' lo que sea, lo que sea Era muy bien. Lo que sepa' lo que sepa' lo que sepa' lo que sepa' lo que sea Bueno, yo me digo que se me diga... se me diga... se me diga... se me diga... en los pueblos. Se me diga... Lo digo, ¿es que se me diga... Eh, se me diga... Eh, en el galán mantep... Se me diga... Se me diga... Yo le digo... Yo no lo hablo, ya no lo hablo, nunca tieto en... No no vas a la ver si me gustaba. ¿Estas bien en cómo le dígase? Yo no estoy bien, se haría que suargar no, no lo oyen. Pero yo no estoy bien, ¿qué es? Ya, ya, ¿cómo suargar, si vengan a los mails? ¿Susargar, si vengan a los mails? vanja uban suargo de amro abu ¿Ahora? Los demás encuentro conmigo. Los más que me díaz la la bien. Mucho... Los más que para el pueblo, más que para que en el pueblo... Los más que para los 2, sólo me díaz. Es, eso me da. En ese lugar, a los más que los amigos me di. Así es, yo estar Harías hacía un buenarak. ¡Ayo! Ruco ¡Ayuh! ¡Mando! Si bien está mejor comienzca en su casa. Una de la familia que se haya puesto tan bien. ¡Eso? Seguramente está el futuro en mi propio futuro que te haya gustado. Seguro aliento que te haya gustado, ya la gente que está aquí se bajando sin cuidado. Oh, ya, Pak, matur nun. Eh, ¿qué es lo que me dañó? ¿Qué es lo que me dañó? ¡Suscríbete al canal! 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 si pones rebajan tika bijaksana sambungan kos dengan dikorradin nanti go surah kardes mekata Allah kakak rebuk ikhima dari Pakimu ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, 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 no. con el apuntón en el 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 su el 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 ¿ 앉uk? Lo que se pлó? ¿ Opa? ¿Anda y bajar, rica. ¿Cómo? ¿Quién conoc��? ¿Qué tú no tekD92 de Midori? ¿Dr состоznos en Transmburden para mí? ¿Sabdani? ¡Oh! hay penembaan aduh aku piye aquí lura aquí lo teman jani seman ngerti noobotern uno poro sepongan jika akan aku aqui sopa, aku ada ngopo kudu ke piye, tegese rohnya ngapa edw aku aqui sopa to aduh, seman aja ketemu kandito kebao yang tengahati-hati budi pekerti tegese, rohnya ngomongso ayo dinggoni aku muningin aqui nato ni karo piyanyi pora itu dipikir boton sama ceko-ceko aduh, pangwoso pangwoso itu radego pamer radego umok, pangwoso ini juga ngayomi muden iya gilura aduh, aku bakal piye iya gilura iya gilura tulus boten aduh radego ayo batin sebab ngajar sampein ni ku jauh ngapura ni mau nge-mapan ni ga lambi orang mandi jauh ngapura di tandes jauh batin ini ku podok oleh wongi badah wongi badah ni ku ditandes terus ngati boten yang nggorotin ni ku boten No, no, no. porque ya está bien, porque me hubo de boca a la boca porque, es algo une la ya que el mercado, a loтора y las pereza hay que decir como yo me dejo yo como je putra en la figura, yo me delabado yo era lo que yo había yo ya está yo ya era lo que yo, yo era lo que yo si era el ratus viroto yao yo era el ratus viroto Yo soy Dewey Durganini Aquí había sido el ratu ¿No? ¿sí? Los santos nos guardan cinco solas basadas Y yo me fuiste tan de vuelta ¿No lo santos? Cásate que el pueblo era el ratu Por eso hay que sanar aquí al otro lado Este es el señor es un pedacito ¿No? ¡Sí! ¿No se haga entendido? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y el cubrimiento, su granja no lo es verdad lo que pasa es verdad el pequeño cubrimiento es un cubrimiento de burro en el cubrimiento de burro en el cubrimiento, ¿qué pasa? se lo dejó de los hogares que se llame la palabra en el cubrimiento se llame la pala la pala la pala tan bien eden futrat Bears la mujer es rabia es linda habeas y ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Yang続 describe presenta Amén Nen El 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 día a nosotros y desde que ya sea nosReos nos even en EDAY el económico ... en la semana a la semana la semana los sabermos a la semana los hanies ahora es en el clandero de que y si si by la semana se él se se le se 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 la gente la gente lo que no el atletismo la gente no la gente la gente la gente la gente el towards el estado la gente la gente el EVIL la gente el lo que Anything? ¿Qué te va? ¿A que te va aällir...? Ya tú hacía, así que lo hiciste, cuando lo hiciste, si te va a decirte, ahí está. ¿Qué te va a decirte? ¿Ya viste? ¿Qué te va a estar aquí? Así desde la mañana me saldrá, ¿qué te va a sentirte? si me vas a las manos en la Jumera si te varejas muñe dibujo y como los muros me vas a mirar y como los muros me vas a mirar 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 ya lo puedo No, no, no. y 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 como una partida para que se puede que vaya a llegar a ungrito donde pasa que si no los los amparo antes de terminar por aquí colony de apropiados con evidencia van omoota he visto así que lo rostro los amparo los amparo es si se que mi mamá lo que lo que lo tomó está en el cortón neresnani kalian wanito Ulo kepingin gesang sata tanin brah moctario Kuro ngelajengaken dharma ma'n sumargiguru ulo inggi menekosang ma'arshi oromoparasu Ulo ngelampai waddat tanpo kromo kan yngromo, belum Jadi diwobro toshiro ngelakoni waddat tanpo kromo No, 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 no. las cosas que te engañen si claro que hace un emprendimiento no me han perdido si me han perdido y yo también me voy a aprender si es un gran te se puede ser el río que tecak, que te dame se va a ser un emprendimiento si te va a ser un emprendimiento es un emprendimiento en los dos pasos lair de papel 몇 ee vamos a lair de papel nos va a dar les pasos los dos pasos los que leurs no hay nada entonces si no es si no es lo que nos da si no es que no es que no si no es que 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 no a responda que no or o as que no no si mo no d yo la instancia El音 El L El . . . No, 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 no. y ahora si y y y y y y y y Fue en el foro maravilloso que no. No creo muy bien. Ya, no. ¿Quién? Enûnda. Oh, señor. que mi padre me pareció mi padre es hija de la casa y le di cuenta que para llevarse a ella este derogatrero tu padre chiascoglic mi padre es hijau lo que es que le di cuenta se ha ingrimido a la población el padre morgue No, 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 no porque no se puede hacer rueda que lo que se va a hacer si no se va a hacer si no se va a hacer si no se va a hacer yo soyotua ahora soyotua tengo mal hablo me gustó yo soy yo soyotua yo soyotua yo soyotua nego tecidro marangka tersenan se dirige marangka tersenan neuro-te penyuling garwo menceng paugranta cakemen dengoro mestirno hmmm dewa brodo é que pijet dewa brodo kanjeng romopra bu ie kularo existetra de rengertos menopeng n'veadez keparngi pun kancin Entonces, ¿qué es lo que se llama? Entonces, si se dice esto, ¿qué es lo que pasa? si es que romo que le pude saci, le pate acke y en realidad es que no haya lepude might coset de que ospadu es que romo esto es lo que es lo que te mientras es el que te abieras Espaldes. Y el enemigo. El enemigo, el enemigo. El enemigo. En el enemigo. En el enemigo. En el enemigo, el enemigo entre. Seguido. No hay algo, lo que yo no sé. Llegué En el mundo de las en las salas, y en el mundo de las salas, y en el mundo de las salas, con el mundo de las salas. Y si se hace muy bien, y en la gente, y en el mundo de las salas. Es el mundo de las salas. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.